Yo no me lo quiero callar y hoy te voy a confesar Sinceramente no se como describirte, esa sensación al percibirte No es la mejor manera para hacerme soñar, cuando lo hago a las estrellas me haces llegar La sensación que siento por dentro de mi, es la misma de cuando el océano por primera vez vi Déjame decirte que quiero mirar a diario tus ojos hermosos, y besar suavemente esos labios rojos Así eres tu, la que me hace delirar, eres espectacular, porque como tu no hay nadie igual Tienes el don de hacerme ilusionar, y con un mensaje al cielo llegar De ti me empiezo a enamorar, no entiendo como no te supieron valorar Pero tranquila que yo te voy a cuidar, no me quiero retractar, tampoco te quiero olvidar Por eso te quiero confesar, no se si este bien o mal, pero solo quiero hacer tu novio llegar Ya no me lo quiero callar, espero lo podamos intentar, solo me gustas tu y no te pienso fallar Dame la oportunidad, te lo quiero demostrar, que en el mundo no hay nadie igual Que a las estrellas me haga llegar, y juntos alcanzar la felicidad Dame la oportunidad, te lo quiero demostrar, que en el mundo no hay nadie igual Que a las estrellas me haga llegar, y juntos alcanzar la felicidad El tiempo pasaba, pero yo ya lo sentía, pero tenía que pensar en las palabras que te diría Para estar preparada cuando llegara ese día Déjame decirte que por el tiempo que pasas en mi mente, te convertiste en un cliente frecuente Yo lo quiero que mis pensamientos se hagan realidad, porque contigo quiero estar No quiero echar para atrás mis sentimientos, que por ti son infinitos Es tan real que no es un juego de niños, ni tampoco es pasajero Te lo digo desde cero, también hay tantas cosas que por ti yo haría Vida mía, te acompañaría en tus pesadillas, también en tus malos días O cuando te sientas sola y quieras hablar, yo lo dejaría todo y te iría a buscar Por ahora solo me queda preguntar, si me darías esta oportunidad Ya no me lo quiero callar, espero lo podamos intentar Solo me gustas tú y no te pienso fallar Dame la oportunidad, te lo quiero demostrar Que en el mundo no hay nadie igual Que a las estrellas me haga llegar Y juntos alcanzar la felicidad Dame la oportunidad, te lo quiero demostrar Que en el mundo no hay nadie igual Que a las estrellas me haga llegar Y juntos alcanzar la felicidad Dode tante, la needed Dode la l llevar Dode la vida Gracias por ver el video.